6 mozos admiten agresión racista a un joven al que llamaron negro de mierda y evitar la cárcel pues bueno como lo estáis oyendo 6 agentes de los mozos de escuadra que han admitido durante un juicio celebrado a la provincia de barcelona haber golpeado escupido proferido insultos racistas e intimidado con un disparo al aire a gubi un joven del municipio de vanresa es decir de hecho tenemos unos audios que se han viralizado y tal donde pues se puede ver a la policía hablar insultar y decirle auténticas barbaridades de carácter racista esto viene de lejos en realidad gente no ha sido si un poco conocéis el caso a ver qué me decís por ahí no sé si lo habréis leído el caso de los mozos de escuadra la policía autonómica de cataluña que le dieron pal pelo a un chaval le dieron bastante nos le dieron bastante fuerte por lo visto durante la ejecución de un desahucio en el municipio de bueno en un municipio ahora luego buscar buscar el nombre fueron a llevar a cabo un desalojo un desahucio en concreto cinco agentes de los mozos de los monos de escuadra y un cabo perteneciente al área regional de recursos y durante esa ejecución pues había un chico negro estacionado en el aparcamiento del inmueble y pues bueno fueron a detenerle una denuncia que luego le retiraron que luego fue desestimada no recuerdo ahora de que pero bueno básicamente fueron a por él y el que por lo sé que venir percal dijo yo voy a poner el móvil a grabar por si acaso y bueno pues te arrancó la cabeza te queda claro negro de mierda y bueno es un audio no es una grabación de envidios un audio por eso no lo hemos puesto pero bueno básicamente lo que sé lo que se deduce de ese audio y así lo ha estimado la justicia es que pues se meten en el coche lo coge lo meten en la lo detienen lo meten en el coche patrulla de turno y por el camino le dicen de todo le lesionan le golpean le insultan incluso hay una parte en la que parece que dispara un tío dispara el arma al aire para intimidar los a todo fatal vale y se escuchan frases como leña al mono no sé qué y claro el chico que por cierto se llama bubi no sé si se pronuncia así pues bueno en plan de oye esto un poco racista parece y claro los bosos le responden pues pues sí pues tienes toda razón sea nuevo debate nuevo debate al respecto de hecho los vosos dijeron uno de ellos se lo oye decir soy racista mucho pero si fuera blanco te hubiera pegado de igual de fuerte o más que dices bueno no está mal ya es un discurso más avanzado que el de nazi promedio y luego otra frase como racista no lo siguiente esta frase ya es más antes diluviana la próxima vez que vas a la policía tonto lava corre es este consejo está bien ahí bien pero intenta irte muy lejos más lejos de áfrica a lo mejor te ha quedado claro pues bueno lindezas nada nada agradables por ahí comentáis en el chat gente aunque lo del disparo al aire parece más bien que dispararon no se sabe muy bien por el audio en el audio escucha un disparo se entiende que lo tenían cerca y que por lo tanto si hubiesen querido disparar lo hubieran dado entonces parece ser que lo hace para para intimidad exacto no hay una frase que dice y porque he fallado pero te he tirado a dar que es como a ver no no tiene pinta de que haya tirado en realidad pero bueno parece ser que la versión oficial es un poco está esto es claro pues booby dijo de un plazo de audio y un parte de lesiones que vais a cagar denunció el tema y de hecho bueno si no fuera a ser por la grabación del móvil cuidado los propios superiores de los mosos dije los de los mosos dijeron es verdad es la gente sobre la que mandamos y el juicio ha tardado cuatro años en ese proceso fiscalía de hecho pedía que fueran suspendidos de manera cautelar porque dentro de los mosos de escuadra digamos que se inició el procedimiento para sancionarles mientras el juicio iba de manera paralela es el plan de oye aparte de eso vamos a aplicar el reglamento interno de los mosos y lo que eso es es lo que pedía la víctima era bueno mientras este reglamento se cumple mientras esta sanción administrativa dentro del cuerpo se cumple medidas cautelares y él y luego se dijeron bueno me deja otra vez no pero vamos a cambiarle de unidad te parece bien y el otro bueno pues venga pues porque no y claro esto se ha denunciado en plan de hombre pero tú que si estaba claro el tema no tres años el procedimiento y ojo iniciaron el procedimiento judicial en 2020 esto pasó en 2019 tardó algo más de más de un año y porque la cosa salió un poco a la luz que si no adelante y ojo en tanto en el anterior gobierno como este autonómico porque esto se inició en 2020 y en 2021 cambió el gobierno de cataluña o sea que la cosa ha seguido un poco igual finalmente evidentemente el juicio dado la razón tanto fiscalía como sos racisme que hacía de acusación popular le pedían cuatro años de prisión uno de una inhabilitación de 12 meses para el ejercicio del cargo y además que fueran condenados por delitos de lesiones de tortura con agravantes de abuso de autoridad y de racismo vale pero la cosa que ha pasado a que nos ha ayudado a ver gente por ahí porque han llegado a un acuerdo los muros han llegado ha dicho de verdad verdad somos nosotros hemos sido unos racistas y ha llegado a un acuerdo de comerse quiero recordar el delito de lesiones el agravante de racismo un año y pico o algo así seis meses de la depresión luego seis meses de inhabilitación evidentemente por no tener antecedentes no van a entrar y que juraría que se les va a conmuntar la pena a cambio de hacer un cursillo en formación en igualdad y no sé qué todo 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 mal o sea todo mal todo mal pero sí que es verdad que aunque las penas han sido mínimas por el acuerdo de este vergonzoso que han hecho la generalitat ha actuado con una contundencia máxima contra ellos los han expulsado y luego una vez ha salido el juicio es verdad que les han expulsado del cuerpo para decir digamos que a nivel judicial se ha decidido esa inhabilitación pero luego la generalitat ha decidido que no tienen que estar ahí lo cual está bien y bueno una parte más o menos buena es que les va a tocar y bueno pagar una multa de 300 pavos a cada uno y luego aparte indemnizarle con 80 mil euros y además de una orden de alejamiento durante cuatro años creo que es bueno por lo menos también parece ser y esto también hay que decirlo que que la víctima podía haber continuado con el tema podría haber entendido que podría haber recurrido y demás podría haber peleado una pena más pero bueno está un poco hasta los huevos del proceso porque el proceso judicial ha sido una mente evidentemente por lo visto los agentes han hecho todo lo posible por retrasar el juicio de hecho por ahí se ha denunciado que querían hacer una rueda de reconocimiento con las caras tapadas que dices a ver la rueda de reconocimiento como una rueda de reconocimiento no para que se la pongas al coche una rueda de reconocimiento para que te reconozcan no en fin han hecho lo posible porque todo fuera más lento y el vivo esté acabado lógicamente hasta las pelotas ha dicho mira veía 80 mil pavos la luz de alejamiento han reconocido el tema se les expulsa del cuerpo ya está en mi casa y en mi casa con con mi dinero con mis cosas y que no me vuelva a estar y no volverá a cruzarme esta gente y me parece maravilloso por ahí mucha gente bueno pues algún delito habrá hecho pues estará condenado por robar o lo que sea bien me da igual el delito que haya cometido este chico no es justificable está está este comportamiento por parte de parte de los de los cuerpos y formas de seguridad del estado no de este comportamiento racista este sesgo racista que todo el mundo podemos tener en un momento dado pero que lo tenga la gente que se supone que te tiene que proteger es indignante y lo hemos visto hace poco un vídeo de hecho una detención vergonzosa que recordar en el metro de de no sé si fue de madrid o la zona que no va a costear un poco de memoria también lo mismo por no hablar del racismo policial que se ve en eeuu que se ve por parte de la seguridad privada o sea es que es una cosa que es terrible y cuatro años para un juicio de o sea no sé lo que opinaréis gente estoy un leyendo también vuestros comentarios pero de verdad que me parece que es fuertísimo que esto se permita y sobre todo que haya sido tan tan absolutamente lento el juicio no ha vuelto pasa muchos ámbitos es cierto pero pero bueno estoy leyendo aquí lo que decís y por ahí está diciendo aparte hay que mantener el coste de un juicio que no lo puede soportar cualquiera esa es otra por suerte ha tenido un buen abogado imagino que se lo habrá proporcionado alguna asociación o algo son racismes y fue en el que el que es la ayuda a denunciar y todo claro exactamente exactamente entonces pues bueno desde aquí es importante que reivindiquemos más allá de de bueno de replantearnos unas instituciones como cualquier institución policial con todas las críticas que se le puedan hacer que como mínimo que tengan formación en igualdad es que sea bueno es que esto es que está demasiado heavy o sea ya no es hoy es que estás un poco sesgado a la hora de tal no perdona has detenido un tío llamándole negro de mierda mono pegándole de manera totalmente innecesaria 6 contra 1 a 6 contra 1 a un chico joven 6 contra 1 y encima pegando un disparo y dices y reconociendo que es racista hombre no sé y no hay no hay evidencia de que este chico hubiera hecho algo contra contra ellos entonces nos ha sido noticia un poco polémica estos días totalmente hombre que es una puñetera barbaridad la noticia es que joder les han pillado con el cartón de dos lados y menos mal que le dio por grabar y grabar siempre porque vamos no ya grabar y luego la gente cuenta eso encima denunciaron ellos no de por 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 inventarse cosas soportable y de menos mal que le dio y esta actúa racistas que además que son tan usuales en la policía es que hay tantos casos de estos no como has comentado en especial eeuu por el resto igual y ves una una puñetera locura tal cual por cierto mira es cuando estaban leyendo una noticia que a razón de la noticia de antes se ha descubierto que la alemania de la posguerra vale colaboró en el golpe contra allende mandándoles armas a los nazis de allí pero la la rca a la parte occidental por recién tal claro caro 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 sería gracioso el canse ya graciosísimo surprise sorpresa empresa visita había una colonia nazi que era la colonia de dignidad y les enviaron ahí armitas sabes no salió por ahí germantes diciendo no pero al yendo no lo mataron y dices hombre a ver no pero si si estás en un edificio siendo gobernante de un país y lo rodean con tanques y lo y lo bombardean pues hombre en fin es que me parece increíble parece increíble pero bueno pero bueno no 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 no